Hola chicos, os vamos a presentar la Sirimaleta de Sirimiri que os va a llegar pronto a vuestras casas y os vamos a contar un poquito la historia de las maletas de Sirimiri que utilizan sus viajes para llevar sus tesoros, los regalos que les hacen los amigos... Entonces, esta es la última maleta que teníamos, que encontramos en San Francisco, que es de hoja lata, muy bonita, pero es muy pesada, pero bueno, nos ha servido hasta ahora. Aquí Sirimiri guarda todo su control remoto, los regalos que le hacen, sus fotos... Y entonces, pues nada, hemos decidido hacer 20 maletas, 20 Sirimaletas, en las que os vamos a enviar unos regalos y poco a poco vosotros, las maletas son blancas, eso quiere decir que vosotros las podréis pintar o decorar con vuestra visión de Sirimiri, os enviaremos pegatinas, cosas para pintar... Y bueno, os vamos a enseñar aquí el cambio, tenemos un poquito todo eso ordenado. Bueno, esta va a ser la maleta de Sirimiri, aquí tiene su caja fuerte, sus móviles, sus teléfonos, sus chaquetas, camisetas, un poco de todo. Y bueno, os voy a explicar, pues lo que va en una maleta de estas que os van a llegar a vuestra casa. Como veréis, podéis abrir... Esta maleta en concreto va a ir a la isla de la Graciosa. Y entonces, van dentro unas fotografías, en unos preciosos sobres que hemos encontrado, van a ir los palos para hacer la bandera pirata de Sirimiri, con una luz de LED para que se os pueda ver de noche. Y bueno, y luego un poquito con vuestro arte la ajustáis a vuestra bicicleta y podéis ser más visibles cuando manejéis vuestra bicicleta. Si vosotros solitos no podéis hacer, pues decirle a vuestros padres que os ayuden, que estén con vosotros un ratico y os cuenten cosas de Sirimiri, que ellos ya conocen nuestras aventuras. Lo de los LEDs, es bonito que la bandera pirata tenga luz. Hemos encontrado esto en los chinos, pero hay muchas maneras de hacer LEDs. Este, por ejemplo, hace luz al tocar. Este lo vamos a poner al carrito para tener un metro de distancia de los vehículos. Este funciona con el viento, es un aerogenerador LED. Este es otro que hemos encontrado, también muy interesante, que pondremos a nuestra bandera pirata, que funciona como una hélice, también iluminada por LEDs. Veréis que hay un pequeño, hay tres palos para la bandera, pero hay uno pequeño. El palo pequeño es para que lo pongáis en el guardabarros delantero. Yo recuerdo que de niño teníamos una pequeña banderita en el guardabarros delantero, en mi caso con una bandera del Atlético de Bilbao, porque soy del Atlético. Entonces, si queréis podéis hacer una bandera pequeñita de Sirimiri, y poner un LED como este, donde podáis iluminar y la verdad hacer algo bonito y entretenido. Pues nada, esto es un poco lo que os va a llegar y os seguiremos enviando cosas y seguidnos en la página web donde os explicaremos nuestros proyectos, nuestros inventos para mejorar un poquito este mundo y hacerlo un poquito más feliz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!